Porque una sola batalla no es suficiente. Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia. Aplazan para el próximo 27 de abril, nueva vez, es aplazada la medida de coerción contra los doctores Pedro Guzmán y Eduardo Artiles, quienes están siendo acusados de practicarle una cirugía a la joven Jenny María Abreu Isiano. Recuerdan este caso en la clínica Doctor Alfonseca, la cual, según las autoridades, estaba clausurada. Los abogados de la víctima, Héctor Valenzuela y Jesús González, explican por qué el aplazamiento. Además, hablan para nosotros los familiares, tanto de los acusados como de la víctima. Porque hubo un pedimento que entendemos que de derecho de defensa técnica del doctor Robert Landis García Cáceres solicitó una reposición de los plazos en virtud de que no había tomado conocimiento de una acusación que se ha presentado en su contra. Entendemos que procede la defensa técnica. Entendemos que para guardar el derecho de defensa que le asista al imputado y que pueda ejercer ese derecho de manera satisfactoria, era lógico que se le repusiera el plazo. Ahora bien, nosotros habíamos solicitado la fusión de las dos acusaciones en virtud de lo que debe ser el artículo 64, decisión que fue sobreseída hasta tanto que pueda disponer del plazo para hacer la defensa efectiva de su representado. Se aplazó la audiencia con la finalidad de que se le repusieran los plazos a uno de los diputados, que no se le notificó el tiempo abierto, y para que una próxima audiencia entonces a todos los diputados le notifiquen una acusación que el ministerio hizo posterior. Su nombre es Héctor Taveras, yo soy garante del doctor Pedro Guzmán. ¿Esto qué es para usted que pasa en el caso? Bueno, en realidad tiene que haber una sentencia, pero no se vislumbra por ahora, por este momento, tal situación. O sea, que eso se pasa un tiempo y los abogados deliberan y le dan largas, porque los efectivos yo los conozco. No puedo decirlo aquí en YouTube, pero yo conozco qué es lo que yo quiero. Yo sí sé, por referencia, por debajo que hay. Yo sí sé lo que quiero, pero casi así. Yo espero que se haga justicia, que todo el peso de la ley le caiga encima de mi hija, que me la mataron. Lo único que yo tenía. Lo único que yo tenía. Y lo más bonito que se llevaban los bolsos. Para no la llevar. Me daban la tristeza en esta casa. La amistad de la tristeza. Nosotros lo que queremos es justicia, que nos quedamos y nos quedamos cansados de estar y viajar y todavía nos dejamos. No sé cómo que vamos a hacer. A B-27 la aplazaron a la casa. Escuchamos familiares de la víctima expresarse para los medios de comunicación. Este hecho ocurrió en julio del año pasado, año 2017, donde a una joven, la que sale en la imagen, en la información, le fue practicada una cirugía y falleció. En una clínica que se supone había sido clausurada por las autoridades de salud pública. Todas las informaciones puede ampliarlas visitando nuestro canal de YouTube. Ya somos 17 mil suscriptores que estamos pendientes de las informaciones, los comentarios, reportajes, entrevistas que presentamos aquí. Así que accese también a nuestras redes sociales. Porque una sola pantalla no es suficiente. Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia.